Delta 9 de Canna Biogen es un estimulador de floración biomineral muy concentrado. Ayuda a obtener mayor cantidad de preflores, más cantidad de resina y un incremento en el peso del fruto. Está formulado por aminoácidos y extractos de algas de gran calidad, además de macro y micronutrientes esenciales para el óptimo desarrollo de la planta. También ayuda a mejorar la resistencia de la planta contra enfermedades y plagas. Puede utilizarse en tierra, coco o hidroponía. Delta 9 es muy sencillo de utilizar. Realizaremos tres aplicaciones foliares y una o dos aplicaciones en riego. No debemos excedernos en su uso, ya que puede generar estrés en la planta. Con Delta 9 maximizarás la calidad y la producción de tu cultivo. Está disponible en envases de 150 mililitros, 500 mililitros y 5 litros. Todos ellos los podéis encontrar en nuestra web ternocultivo.es. ¡Te esperamos!